Amor, dime, si yo te fuera infiel, ¿me perdonarías? No, jamás. Qué irónico, porque si tú me fueses infiel a mí, yo sí te perdonaría porque te amo. Elizabeth, es diferente, pero muy diferente. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser diferente si es lo mismo, infidelidad? Porque soy yo hombre y mi infidelidad sería una debilidad, la tuya sería una decisión. Robert, explícame eso, sinceramente no te entiendo. Porque soy yo hombre y por naturaleza paso con deseo todo el tiempo. Esa es mi debilidad, debilidad que una mujer pueda aprovecharse para hacerme caer. En cambio, ustedes las mujeres son como la guitarra, si no las tocan, no suenan. O sea, para que cedan, hay que tocarlas hasta que den punto. Así que si tú caes, fue porque tomaste la decisión de dejarte tocar. Ah, ok, qué excusa más barata. Tal cual, Elizabeth, tal cual. Nosotros los hombres caemos por debilidad, pero ustedes las mujeres por decisión. Tú decides contestarle a un tipo cuando te escribe. Tú decides dejarte tocar la mano, el cuello, sin ponerle límites. Tú decides dejarte quitar la ropa. Si ves que es una decisión, más no una debilidad. ¿Qué importa, Robert? ¿Debilidad o decisión al final es traición? Claro que sí importa. Si es por debilidad, caí inconscientemente. Pero si es por decisión, lo hiciste inconsciente. A propósito, ¿dónde está mi teléfono? Porque llevo ratos buscándolo y no lo encuentro.